Vicepresidente Germán Vargas Lleras renuncia el 14 de marzo. Delatores de Odebrecht en Brasil no entregarán información a otros países. Ratifican millonaria multa a Carlos Collins por túnel de la línea. Procuraduría pide absolución del exsenador Luis Alfredo Ramos. Cinco muertos y cinco departamentos afectados deja ola invernal. Estas especies reaparecieron en el Parque Tairona tras su cierre. Claro, con cuidado. Susto en el Atlético de Madrid. Golpe del Niño Torres hizo pensar lo peor. Todo sobre el partido en Vigado Junior. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es CMI 7PM. Durante el primer día de la maratón de entrega de obras al lado del presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que renunciará al cargo el próximo 14 de marzo para aspirar a la primera magistratura en las próximas elecciones del 2018. Durante un recorrido por Cartagena y Arjona en el marco de la maratón de entrega de obras al lado del presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que en 12 días dejará su cargo para aspirar a la presidencia de la República. Es el 14 de marzo. Para lo que estoy invitando a todos los amigos que tanto contribuyeron a hacer esta gestión, a un evento que será un balance de gestión, de manera que esa es la fecha que hemos acordado con el presidente. Asimismo, durante este recorrido, el jefe de Estado Juan Manuel Santos salió en defensa del director de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien hace algunos días rindió interrogatorio en la Fiscalía en el marco del proceso por los sobornos de la multinacional Odebrecht. La forma como hemos contratado toda esta gran obra de infraestructura, esas grandísimas obras de infraestructura que se están realizando, ha sido de una forma transparente, impecable. La forma como se están ejecutando esas obras, transparente, impecable. Y, doctor Andrade, usted tiene mi absoluto respaldo. Y, doctor Andrade, usted cuenta con ese respaldo y contará con el respaldo porque sé que usted está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas como corresponde y siga haciendo las cosas bien y como corresponde. En medio de la inauguración del Congreso Anual de la Internacional Socialista, también en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos pidió no politizar la paz. La paz no es ni puede ser una bandera de campaña u oportunismo político. Y así debemos proclamarlo en este Congreso Internacional. La paz es un imperativo categórico para cualquier sociedad. La paz es el bien supremo, supremo, sobre el cual se construye el andamiaje de los derechos, de las libertades y de la propia democracia. El ex primer ministro griego y presidente de la corporación, Giorgius Papandreus, felicitó al gobierno por su empeño en la consecución de la paz. El director del Partido Liberal Horacio Serpa, anfitrión del evento, criticó las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Dijo el presidente norteamericano que hace muchos años su país no gana una guerra. Valiente amenaza. Bueno, fuera que le declarara la guerra en su patria a la pobreza, a la violencia, a la falta de vivienda, a las deficiencias de la seguridad social, al racismo, a las desconsideraciones con el medio ambiente y a tantas flaquezas como tienen y que las gane todas para que así vuelva a ser la sociedad más respetada y aclamada del mundo. El Congreso de la Internacional Socialista se extenderá hasta el próximo fin de semana en Cartagena. El fiscal general Néstor Humberto Martínez lanzó duras críticas a la falta de cooperación internacional en las investigaciones por el caso Odebrecht. Martínez reveló que los más de 70 delatores de la constructora en Brasil no entregarán información a otros países de América Latina. De inservible calificó el fiscal general el convenio de la OCDE para combatir la corrupción transnacional. Las críticas de Martínez se extendieron a la legislación de Brasil y su ley de clemencia a la que se acogió la multinacional Odebrecht, también a la extradición. Hay 78 delatores en Brasil, funcionarios, directivos de Odebrecht, brasileros, que han concurrido a la delación. Ninguno de ellos comparecerá ante los tribunales nacionales de justicia de los países cohechados. La justicia tal vez no llegue a Latinoamérica, sentenció el fiscal por el caso Odebrecht. Y la responsabilidad penal en la que han incurrido en todos los países del tercer mundo, en los cuales permeó esta acción de corrupción, no se verá la luz de la justicia porque no es posible la extradición. Brasil no ofrece extradición por norma constitucional a sus propios nacionales. Martínez reveló que Colombia no recibirá un solo peso de los tres billones de dólares de multa que le fue impuesta a Odebrecht por los sobornos. Pues resulta que las multas que se le impusieron a Odebrecht no van a llegar a Colombia. ¿Saben ustedes que estamos hablando de una multa de cerca de tres billones de dólares que fue impuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero que en el acuerdo que se realizó con Brasil, el 80% de esa multa va para el presupuesto nacional del Brasil, el 10% para el gobierno de Suiza que colaboró y el 10% residual para el gobierno de los Estados Unidos? Martínez sentenció que ningún país que suscriba convenios como el de la OCDE debería reservarse el derecho de extraditar a sus connacionales. Además, aseguró que Colombia vería con buenos ojos que países como Estados Unidos y Panamá requieran en extradición a contratistas y demás que hayan utilizado el sistema financiero internacional y el sistema de negocios mundial para lavar dineros o como mecanismo de presión. Y por su parte, el procurador Fernando Carrillo advirtió que se debe revisar con lupa el patrimonio de los funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción. En el caso de quienes gozan de un fuero especial, Carrillo pidió usar la figura de pérdida de investidura. Para el procurador Fernando Carrillo es necesario tocarle el bolsillo a los contratistas que manchen el erario del Estado con corrupción. El alcance debe segundarse hasta el patrimonio de los funcionarios con algún tipo de cuestionamiento o tacha. Y que miremos cómo ha sido el incremento patrimonial de funcionarios públicos sobre quienes recae esa presunción de faltas a la ética. Carrillo pidió también en casos de corrupción comprobada de los aforados utilizar con severidad la pérdida de investidura. En dónde se encuentran esos activos y cómo vamos a encontrar formas eficientes de combatirlo. Yo sé que la Fiscalía está en esa dirección y lo que todos esperamos, obviamente con la colaboración de las demás autoridades de control, es poderle tocar el bolsillo a los corruptos. Para el procurador no habrá paz hasta tanto no se combata la corrupción. Tenemos que fomentar una cultura en donde ser pillo no pague. Y eso es esencial, y eso es un problema cultural, y es un problema que no exclusivamente está en función, repito, de la aplicación de la ley, aunque por supuesto tenemos que seguir enfatizando nuestras acciones en los controles legales y en todo el fundamento moral y ético que hay que dar en esta lucha. Es claro que no habrá paz si hay corrupción, que no habrá paz si los escenarios de la transparencia y la rendición de cuentas no terminan imponiéndose en este país. Aseguró que vigilará con lupa los procesos en los que haya contratación que comprometa la salud, educación y principalmente la comida de los niños. El Instituto Nacional de Vías confirmó una multa a la Unión Temporal Segundo Centenario encargada hace algunos meses de la construcción del túnel de la línea por más de 3.600 millones de pesos. La sanción obedece a los retrasos de la obra y a los daños ambientales causados. Este jueves el Instituto Nacional de Vías ratificó una multa de 3.640 millones al excontratista Carlos Collins por no cumplir con la normatividad en la obra del túnel de la línea. El pasado 27 de febrero la Secretaría Jurídica del Instituto Nacional de Vías confirmó en segunda instancia una multa que ya se había dado en primera instancia el pasado 28 de noviembre con relación al incumplimiento de las notas de campo, es decir, de obras que se habían hecho de mala calidad. Frente al tema, Carlos Collins manifestó que interpondrá una demanda. Esto forma parte de una gran retaliación del director del INVIAS y de la interventoría que deberían declararse impedidos para hacer esta clase de multas porque yo los he acusado de actos de corrupción. Además, el INVIAS impondría otra sanción a Collins por 17 mil millones de pesos dadas las irregularidades registradas en el manejo ambiental de la obra. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas reveló que la expectativa por los beneficios que traería el proceso de paz a los cultivadores de hoja de coca inició en el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia. Según el más reciente reporte de Naciones Unidas, hay por lo menos 96 mil hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Todavía no se conocen las siembras precisas de 2016. Sin embargo, se sabe que la siembra de hoja de coca en Colombia está creciendo exageradamente. Un informe de la ONU alerta sobre una de las causas. Hay muchos incentivos que surgen del proceso de paz para que se expanda, porque va a haber una cantidad de beneficios para los cultivadores. La Junta Internacional de Fiscalización rechazó el uso de la pena de muerte para enfrentar el narcotráfico en varios países asiáticos. La Junta exhorta abiertamente y muy fuertemente a todos los países que la aplican a que no la usen y a los que la tienen en sus legislaciones, que cambien la legislación. Los países donde han ocurrido más casos de pena de muerte por narcotráfico son China, Indonesia, Irán y Filipinas. Las FARC a través de uno de sus voceros, alias Pastora Lape, pidieron replantear el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Desde Cartagena, Pastora Lape lanzó críticas al gobierno por el programa de sustitución de cultivos ilícitos y sostuvo que si no se refuerza con otros programas, no tendrá éxito. Es una pendejada y perdóname la palabra, porque ningún campesino le va a apostar a un millón de pesos que es lo que entregan para sostener una familia. Si esto no está acompañado con otros programas, pues por supuesto que el programa de sustitución va a fracasar. Es lo que hemos manifestado y es donde estamos en el debate permanente con el gobierno y con la comunidad internacional para que lo apoyen. Lo anterior, luego de conocer el informe de Naciones Unidas, que alerta sobre el incremento de estos en el país. Claro que los cultivos han crecido, porque las políticas que han aplicado, todas han fracasado. Desde, ustedes recuerdan, desde el Plan Nacional de Rehabilitación, después el Plan Teypalante, después Plan Colombia, Consolidación, todos han sido un fracaso. Dijo que es necesario llegar hasta esas poblaciones para hablar con los campesinos y explicarle temas como las prácticas agrícolas para erradicar la producción cocalera en Colombia. El jefe guerrillero participó junto a Humberto de la Calle en el conversatorio de lanzamiento del documental El Silencio de los Fusiles del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y por falta de pruebas, la Procuraduría General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia absolver al ex senador Luis Alfredo Ramos, quien viene siendo investigado por presuntos nexos con grupos de autodefensa. Para la Procuradora es claro que no existen pruebas concretas que demuestren que el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, recibió apoyo económico y electoral para poder llegar al Congreso de la República. Se advierte que las mismas resultan insuficientes para acreditar la concurrencia de los presupuestos legales necesarios para proferir sentencia condenatoria. En este contexto, ante un debate como el aquí expuesto, debe respetarse el principio de la presunción de inocencia. La Procuradora desestimó la declaración del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra, indicó que este no genera credibilidad. Se tienen varios elementos que no permiten confiar en sus declaraciones, entre ellos que dijo ser encargado de las finanzas de las AUC, lo que desmiente Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, pero que este era un narcotraficante más, nunca fue paramilitar. Explicó que aunque hubo un incremento de votos en la elección de Luis Alfredo Ramos, esto se dio antes de la reunión con los paramilitares. La reunión con los líderes paramilitares fue a finales de 2004 o comienzos de 2005. Según los jefes paramilitares, las elecciones para Senado fueron en marzo de 2002, es decir, por lo menos dos años antes de la referida reunión con esos líderes paramilitares. Aclaró que si bien Ramos reconoció haberse reunido en una ocasión con las AUC, esta reunión solo tuvo como fin explicar el proyecto de ley de justicia y paz. Para el ex senador, la argumentación de la Procuradora reitera la existencia de falsos testigos en su caso. El problema de los falsos testigos es una de las mayores dificultades que tiene la justicia y sobre todo es lo que llaman el cáncer de la justicia. Ramos está siendo investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Cinco personas muertas, cinco departamentos afectados y por lo menos 600 viviendas averiadas es el saldo que deja la ola invernal que afecta a varias zonas del país. Las lluvias no dejan de hacer estragos. Bogotá, Medellín y Neiva son algunas de las ciudades más afectadas por el difícil clima. Los departamentos con mayor afectación han sido el departamento del Huila, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Putumayo, también hemos tenido afectaciones del departamento de Antioquia y parte de Cauca. Márquez también dijo que las inversiones para solucionar los daños generados son cercanas a cinco mil millones de pesos. Juan ha invertido a la atención inmediata, es entrega de asistencia humanitaria, alimentos y no alimentos. Se ha enviado banco de materiales para recuperación de vivienda, hemos dispuesto banco de maquinaria para la limpieza de vías, hemos dispuesto de carro tanques y tanques para el suministro de agua. Se está activando todo el mecanismo que tiene que ver con subsidios de arriendo y estamos formulando un plan de acción específico para la recuperación. Por su parte, el IDEAM manifestó que las lluvias registradas en la capital colombiana fueron atípicas. Para Bogotá estuvimos el 28 de febrero la lluvia más fuerte de los últimos 13 años medida en una de las estaciones de IDEAM. Finalmente, los expertos señalaron que se esperan fuertes lluvias para inicios de la próxima semana. Las autoridades descubrieron una organización dedicada a cobrar de manera irregular por los trámites de la Secretaría de Movilidad en la ciudad de Medellín. 17 personas fueron capturadas. La Fiscalía de Medellín desmanteló una banda delincuencial dedicada a realizar trámites de tránsito ilegales. Después de 20 diligencias de allanamientos, fueron capturadas 17 personas, entre ellas tres funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Un procedimiento que se hizo en el año 2014, se pudo establecer que eran unos tramitadores y unos funcionarios de la Secretaría de Movilidad que alteraban los comparendos en las ciudades de Medellín, así mismo como los documentos, licencias de tránsito, SOAT. Los tramitadores eran los encargados de abordar y convencer a los usuarios de pagarles por realizar documentos falsos para adelantar acuerdos de pagos. Además, para recuperar vehículos inmovilizados y exonerarlos de fotomultas, sin el lleno de los requisitos. Entre los capturados hay dos inspectores y un guarda de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Ellos bajaban esos montos de esos comparendos, al igual que realizaban esos documentos ilegales e ilícitos para legalizar esos vehículos que tenían algún inconveniente en la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad colaboró en la investigación. El cual nosotros desde la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Medellín queremos ratificar la importancia, la transparencia y la coherencia en el actuar del sector público y respaldamos completamente la acción de la fiscalía y estaremos prestos siempre a entregar toda la información que sea posible. Los capturados podrían ser condenados apenas entre los ocho y doce años de prisión. Las autoridades señalaron a la banda criminal del Clan del Golfo como responsable del asesinato de un policía en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. En el municipio de Yarumal, norte antioqueño, fue asesinado con arma de fuego el subintendente Wilson Gabriel Pareja Sepúlveda, de 41 años de edad. El uniformado en compañía de otros policías del cuadrante acudió al llamado de una ciudadana, quien era amenazada de muerte por dos hombres armados, presuntos integrantes del Clan del Golfo. Los policías llegan al lugar, se enfrentan con estos delincuentes, hay un intercambio de disparos. Infortunadamente, el subintendente recibe un impacto, posteriormente fallece, él logra lesionar a uno de los delincuentes. En la reacción policial se capturó a los dos agresores, uno de ellos resultó herido. Él logra lesionar a uno de los delincuentes, se incauta una granada de fragmentación, un revólver y son capturados dos integrantes del Clan del Golfo, alias Michael y alias Chucky. Según investigaciones, estos hombres serían responsables de otro homicidio hace pocos días en Yarumal y estarían dedicados al ajuste de cuentas por microtráfico. El cierre por un mes del Parque Tairona para su recuperación permitió que las autoridades ambientales avistaran especies que habitan allí, pero que por años no se había registrado su presencia en ese lugar. El cierre del Parque Tairona por un mes sirvió para que los animales reaparecieran a caminar por las exóticas playas y encenadas de las 19.000 hectáreas del parque, ya que por el ruido que genera la humanidad vivían escondidos. Efectivamente, las evidencias de las cámaras trampa y de las huellas que dejaron, por ejemplo, en las playas pudimos presenciar el jaguar con la cría, que es algo muy importante porque entonces eso indica que hay una reproducción y si hay una reproducción pues que los ecosistemas están aptos para que ellos se desenvuelvan y igualmente la presencia del puma que hacía días o hacía años atrás no lo teníamos reportado, pero que esto es muy importante para demostrar que el Parque Nacional Tairona está cumpliendo con el objetivo primordial de conservación. Aparte que los indígenas pudieron hacer sus rituales en el Parque Tairona, el soporte científico también evidenció el buen estado de los ecosistemas. El éxito del cierre para la unidad de parques y las señas indígenas determinaron que cada año el Parque Tairona será cerrado. Las autoridades capturaron a 20 personas presuntamente vinculadas a una red de tráfico de drogas desde Colombia hacia Europa. Dentro de los detenidos está Emel Enrique Álvarez, conocido como el Señor de la Muerte. Operaciones adelantadas por la Policía Nacional contra las estructuras dedicadas al narcotráfico permitió la desarticulación y captura de 11 personas dedicadas a esta actividad delincuencial, entre ellas la de Enrique Álvarez Quintero, alias el Señor de la Guerra, uno de los cabecillas de la organización con capacidad transnacional. El Señor de la Guerra, como lo llamaban en el Bajo Mundo, quien promovía y financiaba grupos criminales, se inició en el cartel de los Llanos, al lado de las AUC, donde hizo buena amistad con Miguel Arroyave, narcotraficante y exjefe paramilitar del Bloque Centauros, asesinado en 2004. Criminal de alta peligrosidad que se escondía detrás de toda la actividad narcotraficante, siendo el financiador de grupos armados delincuenciales. Según la Policía Nacional, Enrique Álvarez Quintero huyó de los llanos orientales por la presión de los organismos de investigación hacia el Catatumbo, en norte de Santander, donde alcanzó a adelantar contactos con el ELN y los Pelusos para continuar financiando la guerra y aumentando su emporio criminal. Entre los capturados están Néstor Antonio Castañeda, alias El Canoso, sujeto que se presentaba como empresario dedicado a la hotelería. Al salir de prisión, establece una sociedad con el Señor de la Guerra. También fueron detenidos José Oliverio Molina Sáenz, alias Boyaco, Edison Julián Rave Vargas, alias El Paisa, Javier Ricardo Ramos Mateos, Carlos Raúl Castiblanco Velosa y Hugo Humberto Hernández Rincón, entre otros. La Policía Nacional, junto a la Fiscalía, inició el proceso de extinción de dominio a los bienes de los integrantes de esta organización. Hasta aquí las noticias, gracias por su compañía. Siga con nosotros, ya viene GPS, feliz noche.